Y asi como un toro te han visto sigues siendo la puta que por siempre dejo en visto Ya, 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 ya Para guerriar contra mi es mejor que te falles porque te quiero pasar la lengua por toditos los tatuajes Ya, 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 ya Mi nombre es encima de ti y soy un rapero nuevo pero si no estuviese toda esta gente estuviese mamando del cuerpo a Apache ayudame, coña. De otra oportunidad, suelta el foo, suelta el foo Ya, 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 yao, ya, 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 ya para guerrear contra ti yo siempre estare listo tu pueden ser neutro y yo la puta que dejaste en visto Mariquito Now camino solo por la calle Now camino solo Voy recorriendo el mundo como un males Now camino solo No tengo amigos, yo no tengo a nadie Ahora camino solo Usted dice que es un gallo y ni siquiera tiene escuela Y quiere competir con el mas duro de Venezuela Suéte el phone, suéte el phone Ya, 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 yao, 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 yao Mis líricas son violentas y como una pistola te acribillan Pero pa' hablarte, claro, te quiero ver toda esa morcilla Ya, ya, yao, 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 yao Tú eres mi negrito de WhatsApp No, coño, yo no soy ni siquiera es que en pie de irle ayuda Suéte el phone va en la última oportunidad Ya, ya, yao, 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 yao Yo no soy ningún rapero, yo estoy en otro lote Pero te quiero quitar la camisa, mi negrote No, 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 yo a yao, 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 yao Tú no sabes rapear, mejor tomate una siesta, yo soy trainer que es piña fresca Suelta el pom, vale, suelta el pom Ya, 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 ya Mi lini que es atrevido y muchas veces es pesada, si tú eres piña fresca, éntrame a nalgada Suelta el pom Ya, 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 ya Yo sé que tú eres trainer y que cuadras muchos pulitos, pero como me encantaría guindame en esos pulitos ¡Loco! ¿Qué es tu rayón, a mí suelta el pom otro de última oportunidad? Ya, 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 ya Jo, rapear en contra de encima de ti es una chicha Si fuese un perro caliente te devoraría la salchicha No, 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 vale, vale Eso te lo saco, ¿a cuándo tú Gual? Ya, 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 ya Ven, ven, chiqui chiqui ven, ven Yo no soy media así que quítate el sustain Pregúntale a UFO quiénes son los del Totten Déjale ir, tiene un tatu o una muñeca Tú sabes que en el instrumental soy un animal No te metas en la candela si no te quieres quemar Si no tienes nivel, ¿cómo vas a batallar, bitch? Suelta el phone, suelta el phone Ya, 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 ya Tú me dices eso, papi, y yo ni me enojo Y sin tener vagina, yo vengo y me mojo No, 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 no Otra oportunidad, vale, otra oportunidad Ya, 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 ya Encima de ti es el que te canta Yo tengo lo que a ti te falta Y tengo demasiadas ganas que lo metas hasta mi garganta No, 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 no Con un ciclópeda, ayúdame, vamos con otro tipo Con un viejo, por favor, vale Ya, 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 ya Con mi lista con tu abulo Tú siempre ha sido nulo y cuando tú quieras Estrangula ese huevo con mi culo No, 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 no Te ves cuando pasao que ese menor también se autodescale Tambien no ha gallinazo Ya, 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 ya La que le duela Yo siempre terminaba todo en Venezuela Suelta el bol, suelta el bol Nosotros decimos coño, ustedes dicen puñetas Pero sácate el bicho que lo quiero como chupeta Una oportunidad suelta el bol Mis líricas son las mejores y en la cara te las estrello Debo confesar que en persona eres burra de bello No, no, no Coño, Arcan se le ayuda a mi hermosa No, 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 no Ya, 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 ya Mis rimas son como un rifle que en el pecho te la dispara Sácate ese bicho y échame la leche en la cara No, 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 no Para Puerto Rico, para Puerto Rico Ya, 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 ya Como si fuera champán Si tú quieras como ella me pide que Se la eche en la cara Se que rapeas con venezolanos Incluso hasta con Puertorro Pero bro yo te voy a ganar rápido Porque quiero ir a buscar mis porro Sueltame el phone, suelta el phone Ya, 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 ya Rappeando soy muy claro por eso no uso lentes Me quiero revolcar en tu cuarto como las 4 y 20 Yaaaaaaaaaa Tú no tienes chance para rimar conmigo Sácate ese porro de carne que quiero una nota contigo ¡Ya! ¡Eso es sobredocina! ¡No, no, no! ¡Vamos, Marley, ayúdame! ¡Hame otra oportunidad, hermano! ¡Está usted loco, bro! A mí no me digas, bro Que yo no soy tu pana Mejor hazme el amor Y pon de fondo rawayana ¡Ya! ¡Ya! Este bicho es urde de radio Creo que fuma Pero por otro lado que no es la boca ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eh! ¡Ah!